muy buenas noches seguidores de tiempo noticias nos encontramos aquí en la calle 33ª de villas la hacienda o ex hacienda cala donde pues un motociclista termina estrellándose contra un vehículo y pues bueno ya para médicos de la cruz roja llegan hasta el lugar para tomar conocimiento lo sucedido al igual que elementos de vela ya se encuentran aquí en el lugar debido a que esta persona presenta una lesión en la que es el pie en la planta del pie y pues va a ser valorado por paramédicos de la cruz roja en tanto pues este es el vehículo con el que se impacta este motociclista se lo está viendo ya los paramédicos están llegando al lugar para brindarle los primeros auxilios a este joven motociclista que bueno circulaba con rumbo hacia la avenida y termina impactándose contra un vehículo estacionado ya esta es la motocicleta en la que circulaba esta persona pues este hombre presenta una lesión en el pie por lo que va a ser atendido por paramédicos de la cruz roja aquí en el lugar ya los paramédicos para me que ya llegaron a este lugar es la motocicleta esta es la motocicleta y el vehículo es este nissan suro que ven ustedes en su pantalla parece son vecinos ya llegaron a un arreglo por el pago de los daños y pues bueno va a ser atendido por los paramédicos este hombre aquí en la calle 33ª de ex hacienda cala o siglo 23 como mejor lo conozcan es lo que está aconteciendo ya están curando a esta persona la herida que presenta en la pierna y esta es la motocicleta en la que circulaba al parecer los vecinos ya llegaron a un arreglo pues por el pago de los daños ya simplemente los agentes de habilidad están aquí en el lugar pues igual que los paramédicos de la cruz roja pues para brindarle los primeros auxilios a esta persona que terminó lesionado al estrellarse contra este vehículo nissan suro que estaba pues debidamente estacionado es la información información seguidores de tiempo noticias les agradecemos estar al pendiente nosotros les seguiremos informando de lo que acontezca que nuestro estado pase muy buenas noches